Hola, saludos a todos. Bienvenidos una vez más a Mr. Javier English Academy. Hoy continuamos con la tercera y última lectura del libro The Room in the Tower and Other Stories. Y esta justamente se llama The Room in the Tower. Esta es especial porque dentro del contexto de misterio y dentro del género narrativo, nos muestra nuevas palabras y algunas combinaciones nuevas con frases pequeñas, tanto de verbos como sin verbos. Yo estimo honestamente que es una clase muy buena y que representa un avance sobre las otras, teniendo el fundamento que ya tenemos. Además, es una tercera historia de misterio donde pasan cosas extrañas dentro de un ambiente igualmente extraño y raro. Por eso, para no perderte estas dos cosas, sigue la lectura hasta el final y deriva el mayor beneficio de ella. Y lo que siempre les recomiendo, no se pierdan todo lo nuevo que estoy creando para todos ustedes, clases de inglés gratuitas, palabra del día, aprender inglés con frases y las nuevas lecturas para aprender inglés que tenemos bastantes todavía. Iremos subiendo, subiendo, subiendo el nivel. Por eso, sigue el canal, dale like y activa la campanita y así no te perderás de nada. Y comparte a otras personas que se pueden beneficiar de este contenido y podemos, pues, ayudarles a mejorar su nivel de inglés. Entonces, sin más, empecemos con la lectura. The Room in the Tower by E.E. Benson, 1912 It was when I was about 16 that I first had the dream, and this is what happened in it. I stood in front of a big red house and waited. Soon, a man opened the door and said, Go through into the garden and have some tea. I went through the living room and the kitchen and into the garden at the back of the house. There were six people there, sitting on chairs and drinking tea, but I didn't know them. Then, one of the men spoke and I saw that he was from my old school. I remember his name, Jack Stone, but I didn't know him well. He told me that the others were his mother, father, and sisters. I didn't like it in the garden with these people. Nobody spoke to me and it was very hot. I wanted to go home. In the corner of the garden was an old tower, a very tall, thin building. Suddenly, Mrs. Stone turned to me and said, Jack is going to show you your room now. It is in the tower. I did not know why, but her words frightened me. I knew the tower was dangerous and I didn't want to go there. Jack stood up and I knew I had to follow him. Inside the tower, we walked up and up in the dark and then we arrived outside my room. Jack opened the door and I always woke up suddenly before I went into the room. I had this drink many times. It was always the same. The garden, the family, the tower, and I always felt very hot and frightened when Mrs. Stone said, Jack is going to show you your room now. But I always followed him up and up in the dark and when he opened the door, I always woke up. I never saw what was in the room. Then, the people in the dream started to change. Mrs. Stone had black hair in the beginning, but after 15 years, her hair was white and she was very old and weak. Jack got older too and ill. One of his sisters went away and they told me she was married. I didn't like these people and I didn't want to have the same dream all the time, but it always came back to me in the night. Then, suddenly, the dream stopped for about six months. I was very happy and I tried to forget the garden, the people, and the tower. But one night, it all started again. This time, Mrs. Stone wasn't there and all the family were black. Mrs. Stone is dead, I thought. Perhaps Jack isn't going to take me to the tower this time. But suddenly, Mrs. Stone spoke. I couldn't see her, but she said, as before, Jack is going to show you your room now. As usual, I followed him, but this time the tower was darker than before. From a window in the tower, I saw a stone in the center of the garden under a tree with these words on it, Remember the bad and dangerous Julia Stone. Again, I woke up cold and afraid. In the first week of August that year, I went with a friend, John Clinton, to stay in a house in Sussex. Please, come, he said. My family are coming too, and they say it's a very nice place where we can walk and swing. We can drive down together on Sunday afternoon. Muy bien, y hasta ahí. ¿De qué se trata todo esto? Pues desde el inicio vas a ver algo bien misterioso. Y no sé si habrás notado el lenguaje. Es un poquito más complicado. Y eso representa un avance. El relato está en pasado simple. Y vamos a aprender en este momento de qué se trata con las ideas principales. Sigue conmigo, no te vayas. Bien, este relato de misterio de 1912 nos relata la historia de alguien, un joven, que desde los 16 años empezó a tener un sueño extraño. Nos dice aquí, It was when I was 16 that I first had the dream. And this is what happened in it. No fue, fue cuando tenía 16 años que empecé a tener el sueño. Y esto es lo que pasó en él. En el sueño, él describe que estaba de pie frente a una casa grande, roja, y esperó. Y pronto un hombre lo invitó a entrar. Entre y vaya al jardín y tome té, le dijo. Entonces él pasó a través de la sala, la cocina, y se sentó en la parte de atrás, en el jardín, con seis personas ahí que estaban sentadas en sillas y tomando té. Y él no las conocía. Entonces una de ellas le habló, se presentó, le dijo, yo soy Jack Stone, soy amigo de su escuela. Pero él no lo conocía bien. Y él le enseñó quiénes eran las otras personas, su mamá, su papá y sus hermanas. Pero él se sentía incómodo en el sueño estando con esas personas en el jardín. Y en una esquina del jardín había una torre delgada y bien alta, la cual le causaba temor también. Eso era lo que siempre veía al iniciar el sueño. Y entonces, en el mismo sueño, de repente, suddenly, Mrs. Stone turned to me and said, Jack is going to show you your room now. It is in the tower. De repente la señora Stone se volvió hacia él y le dijo, Jack le va a mostrar su habitación ahora. Esta está en la torre. Y él sentía temor de escuchar esas palabras. No quería ir ahí, dice. I didn't want to go there. Porque pensaba que la torre era misteriosa y peligrosa. Entonces, este hombre, Jack, se levantó y él lo seguía siempre a la torre. Y subieron a la torre caminando en medio de la oscuridad. Y siempre que llegaban afuera del cuarto, Jack abría la puerta y... I always woke up suddenly before I went into the room. Siempre despertaba de repente antes de entrar al cuarto. Y él, ese sueño era recurrente. Nos dice... I had this dream many times. It was always the same. Yo tenía este sueño recurrente. Muchas veces siempre era lo mismo. La gente, la familia, la torre. Los sentimientos que él tenía que le daba calor y le daba miedo cuando avisaban que tenía que ir al cuarto. Y el hecho de que él siempre subiera al cuarto de la torre. Y que se despertara cuando le abrieran la puerta. I always woke up. I never saw what was in the room. Siempre despertaba. Nunca vi lo que había dentro del cuarto. Y entonces este sueño, no solo que se repetía, sino que iba evolucionando con él. Nos dice... Then the people in the dream started to change. Entonces la gente en el sueño comenzó a cambiar. Comenzó a envejecer. La señora que tenía stone, tenía el pelo negro al comienzo. Se le hizo blanco después de 15 años. Y también estaba vieja y débil. Jack, la persona que se le presenta, también envejeció y estaba enfermo. Una de las hermanas se había ido y le dijeron que se había casado. Él no le gustaba a esta gente y no quería tener ese sueño todo el tiempo. Pero... But it always came back to me in the night. Pero siempre regresaba a mí por la noche. Y entonces pasó algo raro. Then suddenly the dream stopped for about six months. Entonces el sueño paró por unos seis meses y él se sintió feliz y trató de olvidarlo. Pero una noche volvió. But one night it always started again. Y en esta ocasión la señora Stone no estaba y toda la familia estaba vestida de blanco. De perdón, vestida de negro, como que si estuvieran de duelo. Pero ya de repente escuchó la voz de la señora Stone que no estaba ahí. I couldn't see her, but she said as before. Yo no la podía ver, pero ella dijo como antes. Jack le va a mostrar su habitación ahora. Y como siempre lo siguió a Jack. Pero en esta ocasión... But this time the tower was darker than before. Pero en esta ocasión la torre estaba más oscura que antes. Y desde la ventana, desde una de las ventanas arriba de la torre, vio abajo una piedra que está abajo de un árbol. Y que tenía escrito un mensaje que decía... Remember the bad and dangerous Julia Stone. Recuerda a la mala y peligrosa Julia Stone. Y así nuevamente él despertó. I woke up cold and afraid. Yo desperté con frío y con miedo. Y a inicios de agosto de ese año... I went with a friend John Clinton to stay in a house in Sussex. Yo fui con un amigo, John Clinton, a quedarse en una casa en Sussex. Eso es en Inglaterra. Es donde está ambientada esta historia. Y él lo invitó a entrar, que la familia ahí va a entrar también. Es un buen lugar, está bonito y todo. Y podemos caminar y podemos pasear juntos en carro un domingo por la tarde. Y ahí termina. Con ese antecedente, con esa presentación de ese sueño misterioso. Y esta invitación de un amigo. En la próxima lectura vamos a ver qué sucede con esto después. Ahora vamos a ver... Y aquí si pon mucha atención, por favor. Ya que sabes el contexto. Ya que entiendes de qué se trata la historia. Vamos a ver las mini frases en inglés que la componen. Y que a su vez hacen unas oraciones más grandes. Con esta sección de palabras nuevas y frases nuevas. Sigamos, no te vayas. Tenemos aquí... Cuando... Cuando... About... Más o menos acerca de... 16... 16 años. About 16... Unos 16... O unos 16 años se refiere a la edad de él. I first... I first... Yo primero... Es decir... I first... Yo por primera vez... Yo por primera vez... In it... In it... En este... En este... In front... Al frente de... En frente de... Of... A big... Una grande... Red... Roja... House... Casa... Ponemos todo junto... In front... Of a big... Red... House... In front... Of a big... Red... House... Frente a una casa grande... Roja... Soon... Pronto... A... Un... Man... Hombre... Soon... A man... Soon... A man... Pronto... Un hombre... Through... A través... Into... Adentro... Da... El... Garden... Jardín... Todo junto... Through... Into... The Garden... Through... Into... The Garden... Se refiere a moverse a través de un espacio... Into... The Garden... Dentro del jardín... Through... Into... The Garden... A través... Dentro del jardín... Have... Tener... Some... Un poco de... Tea... Té... Have some tea... Tener un poco de té... ¿Por qué no dice... Drink some tea? Porque... En inglés... Normalmente... Consumir algo... Comerlo... O beberlo... Se dice... To have... The food... To have the drink... En este caso... Have some tea... Tener un poco de té... Significa... Beber... Bebí... Un poco de té... Tener un poco de té... Tomar un poco de té... Así se dice... Y hay que decirlo... Como ellos lo dicen... Por ejemplo... El desayuno... Es breakfast... Comer el desayuno... Se dice... O desayunar... Se dice... Half breakfast... Tener desayuno... El almuerzo... Es lunch... Y almorzar... Se dice... Half lunch... Tener el lunch... Tener almuerzo... La cena... Es dinner... Half dinner... Es tener cena... O cenar... Así lo dicen ellos... Y... Comer algo... Por ejemplo... Comerse una lasaña... Half a lasaña... Half a sandwich... Comerse una lasaña... Comerse un sándwich... Half lasaña... Half a sandwich... Se dice... Half también... Ahora... No te extrañe eso... Ay... Qué raro esta gente... Cómo habla... Nosotros hacemos lo mismo en español... Por lo menos con una palabra que todo el mundo usa... La gente... Tiene sexo... Tener sexo... Lo mismo que half... Half breakfast... Tener desayuno... En español... Tener sexo... La gente tiene diversión... Half fun... ¿Sí? Igual que en inglés... Entonces... No es tan alien... Tan extraña la idea... Porque nosotros también lo hacemos en español... Pero con distintas palabras... ¿Sí? Lo importante es que tienes que usar el inglés conforme ellos lo usan... Y además debes ser capaz de entender cómo ellos lo usan... Por eso... Half some tea... Se refiere a beberse un poco de té... Sigamos... Through... A través de... Da... El... Living room... Sala... Sala... And... Y... De... La... Kitchen... Cocina... And... The kitchen... Y la cocina... Todos juntos estas dos frases... Nos dice... Through the living room... A través de la sala... And... The kitchen... Y... De la cocina... Through the living room... And... The kitchen... A través de la sala... Y la cocina... Into... Dentro de... Da... El... Garden... Jardín... At... En... De... De... El... Back... Atrás... Of... De... De... La... Todos juntos... Into the garden... Dentro del jardín... At... The... Back... Of... De... En la parte de atrás... De... En este caso es casa... Pero pudiera ser... The building... The office... Eh... The parlor... The saloon... Whatever... Atrás de cualquiera... Por eso lo traduje solo hasta ahí... The back of the... La parte de atrás de... Todos juntos de nuevo... Into the garden... At the back of the... Dentro del jardín... En la parte de atrás de... La casa en este caso... Six... Seis... People... Gente... There... Ahí... Six... People... There... Seis... Personas... Ahí... Seis... Gente... Ahí... El plural de personas... Es people... Pero nosotros tenemos que traducirlo... Seis personas ahí... No seis gentes ahí... No suena 100% bien... Pero ellos sí dicen seis gentes ahí... Six people there... Seis personas ahí... On... Sobre... Chairs... Sillas... On... Chairs... Sobre... Sillas... T... 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 Then... Entonces... One... Uno... Of... De... De... Los... Men... Hombres... Then... One... Of... The men... Then... One... Of... The men... Entonces... Uno de los hombres... From... De... My... Mi... Old... Vieja... School... Escuela... From... My... Old... School... De... Mi... Vieja... Escuela... Well... Well... Bien... Da... Los... Others... Los... Otros... The... Others... The... Others... Los... Otros... His... His... De... El... In... En... Da... El... Garden... Jardín... In... The... Garden... In... The... Garden... En... El... Jardín... With... Con... Those... Aquellas... Peoples... Gentes... O... Personas... With... Those... People... Con... Aquellas... Personas... Lo pongo las dos juntos... In... In... With... Those... People... En... Jardín... Con... Aquellas... Personas... O... Esas... Personas... Very... Muy... Hot... Caliente... Very... Hot... Muy caliente... Muy caluroso... Así como acá en Ecuador... In... En... De... La... Corner... Esquina... Of... De... De... El... In... The... Corner... Of... Da... In... The... Corner... Of... Da... En... La... Esquina... De... El... An... Una... Old... Vieja... Tower... Torre... An... Old... Tower... Una vieja torre... Very... Muy... Tall... Alta... Very... Tall... Muy... Alta... O... Muy... Alto... Sin... Delgado... Building... Edificio... Sin... Building... Delgado... Edificio... Si pongo todo junto nos dice... A... Very... Tall... Thing... Building... A... Very... Tall... Thing... Building... Un... Edificio... Muy... Alto... Y... Delgado... Luego nos dice... Suddenly... Suddenly... De repente... De repente... Your... Tuyo... Su... Yo... Su... Room... Cuarto... Now... Ahora... Ahora... Todo junto... Your... Room... Now... Su... Cuarto... Ahora... In... En... Da... El... In... Da... En... El... O... En... La... Why... Why... ¿Por qué? Como pregunta... Why... ¿Por qué? Her... De ella... Words... Palabras... Her... Words... De ella... Palabras... O... Las palabras de ella... Frighten... Asustaban... Me... A mí... Frighten... Me... Me asustaban... A mí... Todo junto a estas dos minifrases... Her... Words... Frighten... Me... Las palabras de ella... Me asustaban... De... La... Tower... Torre... The tower... Dangerous... Dangerous... Peligroso... Peligrosa... There... Ahí... Inside... Dentro de... De... La... Inside... De... Dentro de... La... Up... Arriba... And... Y... Up... Arriba... In... En... De... La... Dark... Oscuridad... Up... And... Up... In... The dark... Todo junto... Up... And... Up... In... The dark... Arriba... Y... Arriba... En... La... 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 Mi... Room... Habitación... O... Cuarto... Outside... My... Room... Afuera de mi... Cuarto... Always... Always... Siempre... Suddenly... Suddenly... De repente... Before... Antes... Suddenly... Before... De repente... Antes... Into... Dentro de... Da... El... Room... Cuarto... Habitación... Into... The room... Dentro del... Cuarto... This... Este... Dream... Sueño... Many... Muchas... Times... Tiempos... O... Veses... Todo junto... This... Dream... Many... Times... Este... Sueño... Muchas... Veces... Always... Siempre... Da... El... Same... Mismo... Always... The... Same... Siempre... El... Mismo... Garden... Garden... Jardín... Family... Family... Familia... Tower... Tower... Torre... Los americanos dirían... Tower... Los british... Los británicos... Tower... Seguimos... Very... Muy... Hot... Caliente... And... Y... Frighting... Aterrorizante... Very... Hot... En... Frighting... Muy caliente... Y... Aterrorizante... Causante de temor... Significa... Your... Da... Da... La... People... Gente... O... Personas... In... En... Da... El... Dream... Sueño... Then... The people... In the dream... Entonces... Las personas en el sueño... Black... Negro... Hair... Cabello... In... En... Da... El... Beginning... Comienzo... Black hair... In the beginning... Cabello... Negro... El... Comienzo... After... Después de... Fifteen... Quince... Years... Años... After fifteen years... Después de quince años... White... White... Blanco... Very... Muy... Old... Viejo... And... Y... Weak... Débil... Very... Old... En... Weak... Muy viejo... Y... Débil... Older... Older... Más viejo... To... También... Older... To... Más viejo... También... Ill... Ill... Enfermo... Away... Away... Lejos... Lejos... Married... Married... Casado... These... Estas... People... Personas o gentes... These... People... These... People... Estas... Gentes... Estas... Personas... Da... El... Same... Mismo... Dream... Sueño... All... Todo... Da... El... Time... Tiempo... The same dream... All the time... The same dream... All the time... El mismo sueño... Todo el tiempo... To me... A me... To me... A me... In... En... La... Night... Noche... To me... In the night... A me... En... La... Noche... Then... Then... Entonces... Suddenly... De repente... Then... Suddenly... Entonces... De repente... For... Por... About... Casi... Six... Seis... Months... Meses... For... About... Six... Months... Por... Unos... Seis... Meses... O... Por... Casi... Unos... Seis... Meses... Very... Muy... Happy... Feliz... Very... Happy... Muy... Feliz... But... Pero... One... Una... Night... Noche... But... One... Night... Pero... Una... Noche... Again... Again... De nuevo... This... Time... Este... Tiempo... O... Esta... Vez... This... Time... Esta... Vez... There... There... All... 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 Toda... Da... La... Family... Familia... All... The... Family... Toda... La... Familia... All... También... Significa... Todo... Por... Si acaso... Black... Black... Negro... Is... Está... Dead... Muerto... Is... Dead... Está... Muerto... Perhaps... Tal... Vez... To... A... De... La... Tower... Torre... This... Esta... Time... Tiempo... Más rápido... To the tower... This time... To the tower... This time... A la torre... Esta vez... O este tiempo... But... Pero... Suddenly... De repente... But... Suddenly... Pero... De repente... As... Como... Before... Antes... As... Before... Como... Antes... Como... Antes... Hacía algo... You... El... Suyo... Room... Cuarto... Now... Ahora... You... Room... Now... Su... Cuarto... Ahora... Su... Habitación... Ahora... As... Como... Usual... Usual... As... Usual... Como... Siempre... Como... Es... Usual... But... Pero... This... Esta... Time... Best... But... This... Time... Pero... Esta... Vez... Darker... Darker... Más oscuro... Than... Que... Before... Antes... Darker... Than... Before... Más oscuro... Que... Antes... From... Desde... A... Una... Window... Ventana... In... En... From... A... Window... In... Desde... Una... Ventana... En... A... Una... Stone... Piedra... In... Da... En... El... Center... Centro... A... Stone... In... The... Center... Una... Roca... Una... Piedra... En... El... Centro... Under... Debajo... De... A... Un... Tree... Árbol... Under... A... Tree... Debajo de un árbol... With... Con... Dees... Estas... Words... Palabras... On it... On it... Sobre esto... Más rápido... O... Todo junto... Under... A... Tree... With... The... Words... On it... Under... A... Tree... With... The... Words... On it... Debajo de un árbol... Con estas... Palabras... Sobre éste... Sobre él... Da... El... Lo... Bad... Malo... En... E... Dangerous... peligroso, peligrosa. The bad and dangerous, la mala y peligrosa. Again, nuevamente. Cold, frío, and, y, afraid, temeroso. Cold and afraid, frío o con miedo y temeroso, con frío y temeroso. In, in, the, la, first, primera week, semana, of the, August, August, agosto, that, ese, year, año. Todo junto. In the first week of August, that year. In the first week of August, that year. En la primera semana de agosto, ese año. With, con, a, un, friend, amigo. With a friend, with a friend, con un amigo. In, en, a, una, house, casa, in, en. In a house, in, in a house, in, en una casa, en. My, me, family, familia. My family, mi familia. To, to, también. A, una, un, very, muy, nice, bonito, place, lugar, where, donde, we, nosotros. Todos juntos. A, very, nice, place, where, we. Un lugar muy, muy bonito, donde, nosotros, y ahí queda abierto, van a hacer algo. Down, abajo, together, juntos, on, en, Sunday afternoon. El domingo por la tarde. Todos juntos. Down, together, on Sunday afternoon. Hacia abajo, juntos, en un, eh, sábado, en un domingo por la tarde. Domingo por la tarde. Y ahí terminamos esta parte. Ahora vamos a seguir con los verbos. No te vayas. Sigue conmigo, que aquí aprendemos más todavía. Adelante. Bien, en cuanto a los verbos tenemos. It was. It was. Esto fue. Esto fue. I was. Yo fui. Yo era. Yo era. Toda la frase dice, I was about 16. Yo era de unos 16. Es decir, yo tenía unos 16 años. En vez de decir, I had, que sería la traducción directa de español, se dice, I was. Por eso es que le siempre digo. Las traducciones no se hacen de forma literal. Se hacen manteniendo el contenido. Muy bien. Had. Had. Tuve. Tuve. This is. Esto ya es en presente. Esto es. Fíjense, el pasado. It was. Esto era. Esto fue. This is. Esto es. Happened. Happened. Sucedió. Stood. Pararse. Se paró. I stood. Me paré. Waited. Waited. Esperé. Opened. Abrió. Da. La. Opened. Da. Abrió. La. Set. Dijo. Go. Ir. Through. A través. Into. Adentro. De. Go. Through. Into. Vaya. A través. Adentro. De. Have. Ten. Son. Algún. Ti. Te. Ya les expliqué qué significa. Have. Son. Ti. Tómate un poco de té. I. Yo. Went. Fui. Through. A través. I went through. Yo fui a través de. There. Were. There. Were. Habían. Eso es en plural. Pasado del verbo haber. Pasado en plural. There. Were. Habían. Sitting. Sentadas. On. Sobre. Sitting. On. Sentadas. En. O sobre. Drinking. Tomando. Tea. Te. Drinking. Tea. Bebiendo. Tomando. Aquí sí. Aquí sí lo dice. Didn't. Contracción de did not. Pasado no. No. Saber. Conocer. No conocía. No conocía. Spoke. 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 Habló. Saw. Vi. I saw. Yo vi. He. Él. Was. Era. From. De. He. Was. From. Él. Era. De. Mi vieja escuela dice ahí. Remembered. Remembered. Recordé. Didn't. Contracción de did not. Pasado no. 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 Conocer. I didn't know. Yo. Pasado no. 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 Conocer. Pasado no. Conocer. Yo. No. Conocía. A él. En este caso. Told. Dijo. Me. A mí. Told. Me. Dijo. A mí. O. He. Told. Me. Él. Dijo. A mí. Él. Dijo. A mí. Él. Me. Dijo. Where. Where. Eran. 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 Didn't. Otra vez. Did not. Pasado no. Like. Gustar. I didn't like. Yo. No. Gustar. No. Me. Gustaba. Spoke. Habló. To. A. Spoke. To. Habló. A. It. Esto. Was. Estaba. It. Was. Estaba. It. Was. Estaba. Wanted. Wanted. Quería. To. Go. Ir. Wanted. To. Go. Quería. Ir. Was. Era. An. Una. Was. An. Era. Una. Turn. Se dio la vuelta. To. A. Turn. To. Se dio la vuelta. O. Se giró. A. Hacia otra persona. Sed. 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 Dijo. Is. Está. Going. Yendo. To. A. Show. You. Mostrar a usted. Is. Going. To. Show. You. Está. Yendo. A. Mostrarle. O. Va. A. Mostrarle. ¿Por qué. Going. To. Porque. Está. Hablando. Sobre. El futuro. Cierto. Algo. Que. Se. Iba. A. Efectuar. Con. Certidumbre. En. La. Mente. Del. Que. Estaba. Soñando. It. Is. Este. Está. In. En. It. Is. In. Este. Está. En. Did. Not. Pasado. No. Know. Saber. O. Conocer. Did. Not. Know. No. Sabía. No. Sabía. No. Sabía. I. Yo. Knew. Sabía. I. Knew. Yo. Sabía. Que. Didn. Pasado. No. Want. Querer. To. Go. Ir. There. Ahí. I. Didn't. Want. To. Go. There. Yo. No. Quería. Ir. Ahí. Estud. Paró. Up. Para. Arriba. Estud. Up. Se. Paró. Para. Arriba. Se. Puso. De. Pie. I. Knew. I. Knew. Yo. Sabía. I. Had. Yo. Tenía. To. Follow. Se. Guir. I. Had. To. Follow. Yo. Tenía. Que. Se. Guir. Walked. 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 Caminamos. Up. Arriba. Walked. Up. Caminamos. Hacia. Arriba. Arrived. 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 Outside. Arrived. Outside. Llegamos. Afuera. De. Opened. Opened. Abrió. De. La. Opened. Da. Abrió. La. Walked. Despertó. Up. Arriba. Walked. Up. Desperté. Despertó. Despertaba. En este caso. I. Always. Walked. Up. Yo. Siempre. Despertaba. Went. Fui. Into. Adentro. De. I. Went. Into. Fui. Adentro. De. I. Had. Yo. Tuve. I. Had. Yo. Tuve. It. Was. Este. Era. It. Was. Este. Era. It. Was. Este. Era. Fell. Sentía. Very. Muy. Fell. Very. Sentía. Muy. Set. Dijo. Set. Dijo. Set. Dijo. Is. Está. Going. Yendo. To. Show. You. A. Mostrarle. A. Usted. Is. Going. To. Show. You. Le. Va. A. Mostrar. Le. Va. A. Enseñar. A. Usted. Follow. 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 Se. Gui. Him. A. El. Follow. En. Pasado. Se. Gui. Him. A. El. He. El. Opened. Abrió. He. Opened. Opened. El. Abrió. I. Yo. Always. Siempre. Woke. Up. Despertaba. I. Always. Walk. Up. Yo. Siempre. Despertaba. Never. Nunca. Saw. Vi. I. Never. Saw. Yo. Nunca. Vi. Was. Había. O. Estaba. In. En. Was. In. Lo. Que. Estaba. En. Lo. Que. Había. En. It. Started. It. Started. It. Started. Comenzó. To. Change. A. Cambiar. Started. To. Change. Comenzó. A. Cambiar. Had. Had. Tenía. Was. Era. Era. She. Was. She. Was. Ella. Era. Got. Got. Consiguió. Older. Más. Viejo. Got. Older. Consiguió. Más. Viejo. O. Se. Puso. Más. Viejo. Imagínese. Si. No. Se. Es. 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 Entonces. Jack. Se. Consiguió. Más. Viejo. Y. La. Gente. Se. Te. Va. Carriendo. Así. Qué. Por eso les digo. Hay que tener cierta flexibilidad al traducir. No seamos perfeccionistas. Flexibilidad. Ajustar. Lo importante es el mensaje. Got. Older. No me dice nada en español. Se puso más viejo. Sí. Porque eso es lo que significa. Se puso. Got. When. Se fue. Away. Lejos. Went. Away. Se fue. Lejos. Didn't. Pasado. No. Like. Gustar. I. Didn't. Like. Yo. Pasado. No. Gustar. No. Me. Gustaba. Didn't. Pasado. No. Want. Querer. To. Have. Tener. I. Didn't. Want. To. Have. Yo. No. Quería. Tener. Yo. No. Quería. Tener. Yo. No. Quería. Tener. Came. Vino. Back. De. Regreso. Came. Back. Vino. De. Regreso. Fíjate estas frasecitas chiquitas con verbo. Son combinaciones nuevas. Algunas se han visto antes pero otras no. Estamos creciendo con esta lectura. Stop. Se detuvo. For. Por. Por. Un tiempo. Stop. For. Se detuvo. Por. Y luego menciona el tiempo. I. Was. Yo. Estaba. I. Was. Yo. Estaba. I. Was. Yo. Estaba. I. Tried. Yo. Trataba. To. Forget. De. Olvidar. I. Tried. To. Forget. Yo. Trataba. De. Olvidar. O. Yo. Traté. De. Olvidar. Started. Comenzaba. Again. Nuevamente. Started. Again. Comenzaba. Nuevamente. Started. Again. Comenzaba. Nuevamente. Wasn't. 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 Es contracción de. Was. Not. Que significa. Estaba. No. No. O. No. Estaba. Were. Vestía. Black. De. Negro. Were. Black. Vestía. De. Negro. Vestían. De. Negro. Is. Está. Dead. Muerta. Is. Dead. Está. Muerta. Thought. Thought. Pensé. Pensó. I. Thought. Yo. Pensé. Isn't. Contracción de. Is. Not. Isn't. Es. No. O. No. Va. Going. Yendo. To. To. Take. A. Tomar. Me. A. Mi. To. A. Todo. Junto. Isn't. Going. To. Take. Me. To. No. Está. Yendo. A. Tomarme. A. Mi. A. Es. Decir. No. Me. Va. A. Llevar. A. Isn't. Going. To. Take. Me. To. No. Me. Va. A. Al. Cuarto. A. La. Torre. Como. En. Los. Otros. Sueños. Spoke. Spoke. Habló. Couldn't. 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 Contracción de. Could. Not. Podía. No. Si. Ver. Couldn't. Sí. Podía. No. Ver. No. Podía. Ver. She. Ella. Said. Dijo. She. Said. Ella. Dijo. Is. Está. Going. Yendo. To. Show. You. A. Mostrarle. A. Usted. Is. Going. To. Show. You. Está. Yendo. A. Mostrarle. A. Usted. O. Le. Va. A. Mostrar. Le. Va. A. Enseñar. I. Yo. Followed. Followed. Seguí. Him. A. Él. I. Followed. Him. Yo. Seguí. A. Él. Yo. Lo. Seguí. A. Él. Darker. Darker. Más oscuro. Más oscuro. Más oscuro. Que. Saw. Vi. I. Saw. Yo. Vi. So. Vi. O. Vio. Remember. Recuerda. Da. Él. O. La. Remember. Da. Recuerda. A. Él. O. Recuerda. La. Woke. Up. Desperte. I. Walk. Up. Yo. Desperte. Went. Fui. With. Con. Fui. O. Fue. Con. I. Went. With. Yo. Fui. Con. Stay. Quedarse. In. En. Stay. In. Quedarse. En. Come. Come. Ven. 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 Set. Dijo. Are. Están. Coming. Viniendo. Tú. También. Are. Coming. Tú. Están. Viniendo. También. They. Ellos. Say. Dicen. It's. Que. Esto. Es. A. Un. They. Say. It's. A. Ellos. Dicen. Esto. Es. Un. Can. 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 Podemos. Walk. Caminar. Can. Walk. Podemos. Caminar. Swing. Nadar. Can. Puede. Podemos. Por qué. Por qué. Por qué. Podemos. Porque dice. We. Can. Nosotros. Poder. Nosotros. Podemos. Drive. Manejar. Down. Abajo. O. Manejar. Por ahí. We. Can. Drive. Down. Nosotros. Podemos. Manejar. We. Can. Walk. And. Swing. Nosotros. Podemos. Caminar. Y. Nadar. Y. Hasta. Ahí. La. Parte. De. Los. Verbos. Ahora. Ya. Que. Viste. El. Contento. Texto. Las. Palabras. Y. Frases. Y. Los. Verbos. Con. Sus. Mini. Frases. Vamos. A. Ver. Todo. Junto. Y. Entender. Cómo. Se. Nos. Aclara. La. Mente. Entendiendo. Esto. Sigamos. Con. Todo. Junto. Tenemos. The. Room. In. The. Tower. El. Cuarto. En. La. Torre. Por. Bye. Y. Benson. 1912. Por. Y. Benson. En. 1912. Aclaro. Room. Es. Cuarto. No. Porque. Sea. La. Cuarta. Parte. De. Algo. Alguien. Que. Me. Sea. Demasiado. Preciso. Con. La. Traducción. Vamos. A. Hacerlo. Un. Poco. Más. Amplio. The. Room. In. The. Tower. El. Cuarto. O. La. Habitación. En. La. Torre. Ahí. Creo. Que. Está. Mejor. No. Para. Los. Perfeccionistas. Ok. It. Was. When. I. Was. About. Sixteen. Esto. Fue. Cuando. Yo. Era. De. Unos. Dieciséis. Es. Decir. Esto. Fue. Cuando. Tenía. Unos. Dieciséis. Años. That. I. First. Hacked. The. Dream. Que. Por. Primera. Vez. Tuve. El. Sueño. And. This. Is. What. Happened. In. It. Y. Esto. Es. Lo. Que. Sucedía. En. Este. I. Estud. In. Front. Of. A. Big. Red. House. And. Waited. Yo. Estaba. Parado. En. Frente. A. Una. Gran. Casa. Roja. Y. Esperé. Y. Esperaba. Soon. A. Man. Open. The. Door. And. Said. Pronto. Un. Hombre. Abrió. La. Puerta. Abrió. La. Puerta. Y. Dijo. Go. Through. Into. The. Garden. Vaya. A. Través. Dentro. Del. Jardín. And. Have. Some. Tea. Y. Sírvase. Un. Poco. De. Té. I. Went. Through. The. Living. Room. Yo. Fui. A. Través. De. La. Sala. And. The. Kitchen. Y. La. Cocina. And. Into. The. Garden. At. The. Back. Of. The. House. Y. Dentro. Del. Jardín. En. La. Parte. Atrás. De. La. Casa. There. Were. Six. People. There. Había. Seis. Personas. Ahí. Sitting. On. Chairs. And. Drinking. Tea. Sentada. Sobre. Sillas. Y. Tomando. Té. But. I. Didn't. Know. Them. Pero. Yo. No. Los. Conocía. A. Ellos. Then. One. Of. The. Men. Spoke. Entonces. Uno. De. Los. Hombres. Habló. And. I. Saw. That. He. Was. From. My. Old. School. Y. Yo. Vi. Que. Él. Era. De. Mi. Vieja. Escuela. I. Remembered. His. Name. Yo. Recordé. Su. Nombre. De. Él. Jack. Stone. But. I. Didn't. Know. Him. Well. Pero. No. Lo. Conocía. Bien. He. Told. Me. That. The. Others. Were. Él. Me. Dijo. Que. Los. Otros. Eran. His. Mother. Father. And. Sisters. Su. Mamá. Padre. Y. Hermanas. I. Didn't. Like. It. In. The. Garden. No. Me. Gustaba. En. Este. Jardín. With. Those. People. Con. Esa. Gente. Con. Aquella. Gente. Nobody. Spoke. To. Me. Nadie. Me. Hablaba. A. Mí. And. It. Was. Very. Hot. Y. Hacía. Mucho. Calor. Estaba. Muy. Caliente. Hacía. Mucho. Calor. I. Wanted. To. Go. Home. Yo. Quería. Irme. A. Casa. Y. The. Corner. Of. The. Garden. En. La. Esquina. Del. Jardín. Was. An. Old. Tower. Había. Una. Vieja. Torre. A. Very. Tall. Thing. Building. Un. Edificio. Muy. Alto. Y. Muy. Delgado. Suddenly. De. Repente. Mrs. Stone. Turned. To. Me. And. Said. La. Señora. Stone. Se. Volvió. Hacia. A. Mí. Y. Dijo. Jack. Is. Going. To. Show. You. Your. Room. Now. Jack. Le. Va. A. Mostrar. Su. 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 Cuarto. Su. Habitación. Ahora. It. Is. In. The. Tower. Esta. Está. En. La. Torre. I. Did. Not. Know. Why. Yo. No. Sabía. Por. Qué. But. Her. words. Frightened. Me. Pero. Sus. Palabras. Me. Asustaban. Me. Aterrorizaban. I. Knew. The. Tower. Was. Dangerous. And. Yo. Sabía. Que. La. Torre. Era. Peligrosa. Y. I. Didn't. Want. To. Go. There. Yo. No. Quería. Ir. Allí. Jack. Stood. Up. And. I. Knew. I. Had. To. Follow. Him. Jack. Se. Puso. De. Pie. Y. Yo. Sabía. Que. Tenía. Que. Seguirlo. A. Él. Inside. The. Tower. Dentro. De. La. Torre. We. Walk. Up. And. Up. In. The. Dark. Caminamos. Hacia. Arriba. Y. Arriba. Y. Arriba. En. La. Oscuridad. And. Then. We. Arrived. Outside. My. Room. Y. Entonces. Llegamos. Afuera. De. Mi. Cuarto. Jack. Opened. The. Door. And. Jack. Abrió. La. Puerta. Y. I. Always. Woke. Up. Suddenly. Yo. Siempre. Despertaba. De. Repente. Before. I. Went. Into. The. Room. Antes. De. Que. Entrase. Al. Cuarto. I. Hacked. This. Drink. Many. Times. Yo. Tuve. Este. Sueño. Muchas. Veces. It. Was. Always. The. Same. Este. Era. Siempre. El. Mismo. The. Garden. The. Family. The. Tower. El. Jardín. La. Familia. La. Torre. And. I. Always. Felt. Very. Hard. And. Frightened. Y. Yo. Siempre. Me. Sentía. Con. Mucho. Calor. Y. Asustado. When. Mrs. Stone. Said. Cuando. La. Señora. Stone. Decía. Jack. Is. Going. To. Show. You. Your. Room. Now. Jack. Le. Va. A. Mostrar. Su. Habitación. Ahora. But. I. Always. Follow. Him. Up. And. Up. Up. In. The. Dark. Pero. Yo. Siempre. Lo. Seguía. A. Él. Arriba. Y. Arriba. Y. Arriba. En. La. Oscuridad. And. When. He. Open. The. Door. Y. Cuando. Él. Abría. La. Puerta. I. Always. Woke. Up. Yo. Siempre. Despertaba. I. Never. Saw. What. Was. In. The. Room. Yo. Nunca. Vi. Lo. Que. Había. En. El. Cuarto. Then. The. People. In. The. Dream. Entonces. La. Gente. En. El. Sueño. It. Started. To. Change. Comenzó. A. Cambiar. Mrs. Stone. Had. Black. Hair. In. The. Beginning. La. Señora. Stone. Tenía. Cabello. Negro. Al. Comienzo. But. After. Fifteen. Years. Pero. Después. De. Quince. Años. Her. Hair. Was. White. Su. Camino. Su. Pelo. Estaba. Blanco. And. She. Was. Very. Old. And. Weak. Y. Ella. Estaba. Muy. Vieja. Y. Débil. Jack. Got. Older. Too. And. Ill. Jack. También. Se. Puso. Más. Viejo. Se. Puso. Más. Viejo. También. Y. Enfermo. One. Of. His. Sisters. Una. De. Sus. Hermanas. Went. Away. Se. Fue. Lejos. And. They. Told. Me. She. Was. Married. Y. Ellos. Me. Dijeron. Que. Ella. Estaba. Casada. I. Didn't. Like. These. People. No. Me. Gustaba. Esta. Gente. And. I. Didn't. Want. To. Have. The. Same. Dream. All. The. Time. Y. Yo. No. Quería. Tener. El. Mismo. Sueño. Todo. El. Tiempo. But. It. Always. Came. Back. To. Me. In. The. Night. Pero. Este. Siempre. Regresaba. A. Mí. En. La. No. 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 Tried. To. Forget. The. Garden. The. People. And. The. Tower. Y. Yo. Traté. De. Olvidar. El. Jardín. La. Gente. Y. La. Torre. But. One. Night. It. All. Started. Again. Pero. Una. No. Che. Esto. Todo. Empezó. Nuevamente. This. Time. Esta. Vez. Mrs. Stone. Wasn't. There. La. Señora. Stone. No. Estaba. Ahí. And. All. The. Family. Were. Black. Y. Toda. La. Familia. Estaba. Vestida. De. Negro. Mrs. Stone. Is. Dead. I. Thought. La. Señora. Stone. Está. Muerta. Pensé. Tal vez. Jack. No. Me. Va. A. Llevar. A. La. Torre. Esta. Vez. But. Suddenly. Pero. De. Repente. Mrs. Stone. Spoke. La. Señora. Stone. Habló. I. Couldn't. See. Her. But. She. Said. As. Before. Yo. No. La. Podía. Ver. Pero. Ella. Dijo. Como. Antes. Jack. Is. Going. To. Show. You. Your. Room. Now. Jack. Le. Va. A. Mostrar. Su. Habitación. Ahora. As. Usual. Como. Es. Usual. I. Follow. Him. Yo. Lo. Seguía. Él. But. This. Time. The. Tower. Was. Darker. Than. Before. Pero. Esta. Vez. La. Torre. Era. Más. Oscura. Que. Antes. From. A. Window. In. The. Tower. Desde. Una. Ventana. En. La. Torre. I. Saw. A. Stone. In. The. Center. Of. The. Garden. Yo. Vi. Una. Piedra. En. El. Centro. Del. Jardín. Under. A. Tree. Debajo. De. Un. Árbol. With. These. Words. On. It. Con. Estas. Palabras. Sobre. Esta. Remember. The. Bad. And. Dangerous. Julia. Stone. Recuerde. A. La. Mala. Y. Peligrosa. Julia. Stone. Again. I. Woke. Up. Desperte. De. Nuevo. O. De. Nuevo. Yo. Desperte. Cold. And. Afraid. Con. Frío. Y. Miedo. In. The. First. Week. Of. August. That. Year. En. La. Primera. Semana. De. Agosto. De. Ese. Año. I. Went. With. A. Friend. Yo. Fui. Con. Un. Amigo. John. Clinton. John. Clinton. To. Stay. In. A. House. In. Sussex. Para. Quedarme. En. Una. Casa. En. Sussex. Sussex. Se. Pronuncia. En. 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 Sussex. Please. Come. He. Said. Por. Favor. Venga. Dijo. Él. My. Family. Are. Coming. To. Mi. Familia. Está. Viniendo. También. And. They. Say. It's. A. Very. Nice. Place. Y. Dicen. Que. Es. Un. Muy. Buen. Lugar. Where. We. Can. Walk. And. Swing. Donde. Podemos. Caminar. Y. Nadar. We. Can. Drive. Down. Together. On. Sunday. Afternoon. Podemos. Salir. A. Pasear. A. Manejar. Juntos. El. Domingo. Por. La. Tarde. Y. Ahí. Termina. Esto. Una. Cosa. Que. Me. Olvidé. De. Enfatizar. Es. La. Pronunciación. Del. Mes. De. Agosto. No. Es. August. Sino. August. August. Agosto. Ok. Es. Importante. Pronunciarlo. Bien. Hasta. Aquí. Llegamos. Que. Te. Pareció. Si. Notaste. Las. Palabras. Las. Combinaciones. Espero. Que. Lo. Hayas. Notado. Está. Aumentando. El. Nivel. De. Complejidad. De. Las. Lecturas. Si. Y. Vamos. A. Ir. Mejorando. Aprendiendo. Más. Inglés. Gracias. Por. Seguirme. Hasta. Aquí. Nuevamente. No. Te. Pierdas. El. Nuevo. Material. Que. Estoy. Creando. Para. Todos. Ustedes. Sigue. El. Canal. Dale. Like. Activa. La. Campanita. Si. Quieres. Apoyarlo. Puedes. Hacer. A. Través. De. Comprar. Los. Productos. Que. Promociono. Las. Camisetas. Los. Vasitos. Las. Tacitas. Que. Salen. Ahí. En. La. Parte. De. Abajo. De. Los. Videos. Especialmente. Si. Estás. En. Los. Estados. Unidos. Que. Tengo. Algunos. Seguidores. Ahí. Bastantes. Diría. Yo. Y. Si. No. Puedes. Hacerlo. A. Través. De. Los. Super. Gracias. Si. Estás. En. España. O. En. Algún. Otro. Lugar. De. Latinoamérica. O. El. Mundo. Gracias. Pues. Recuerda. Mantén. La. Mente. Adelante. Y. Sigue. Practicando. O. Siendo. Proactivo. Creando. Con. Estas. Palabras. Nuevas. Sigamos. Adelante. Pues. Aprende. Inglés. Y. Logra. Tus. Sueños. Un. Abrazo. Enorme. A. Todos. Les. Quiero. Mucho. Chao.